¿Cuántos años tenía la niña con artritis? Tenía dolores de espalda. ¿Dolores de espalda? ¿Desde cuándo tenía la niña dolores de espalda? De los seis años. ¿Desde los seis años? ¿Qué edad tiene ahora? Once. Once años. Hace cinco años empezó con dolores de espalda. ¿De qué otro lado? ¿De qué otra parte? Del cuello. Del cuello. ¿Y la habían visto más médicos? Sí. Doctora, cuando la vio, ¿hace cuántos meses? Hace tres meses. Hace tres meses. ¿Cómo estaba la niña? Estaba muy mal. Mal estado general. Fatiga crónica, por así decirlo. Se cansaba muy fácilmente. Con mucha palidez de piel, tegumentos. Dolor. Se quejaba mucho de dolor en el cuello, dolor en la espalda. Dolor en sus huesos, en sus músculos, articulaciones. Entonces, quería bailar, quería hacer cosas y no podía. Hasta que iniciamos con el tratamiento y el primer mes se vio muchísima mejoría. Ahorita, ya que es el tercer mes, ya no tiene ningún cinto. ¿Qué sientes ahora, después del tercer mes de tratamiento? Bien. ¿Sí? ¿Algún dolor en alguna parte? No. ¿Nada? ¿Ya te sientes sana? Sí. Bueno. ¿Había visto muchos médicos la niña ya? ¿Cuántos médicos había visto para eso? Pues, en la clínica donde van. Los Ángeles también. ¿Y qué tanto, qué le daban medicinas? ¿Para qué? Nada. ¿Ah? Nada. Le decían que no tenía nada. Que no era nada. Que no era nada. Pero la niña estaba con dolores en sus huesos y todo. Bueno, qué bueno que la niña se ha curado aquí con el tratamiento. Probablemente una leptospirosis, una borreliosis, o sea, una enfermedad de Lyme. Pero que ya después de tres meses de tratamiento, la niña está ya automáticamente bien, ¿verdad? Sí. Vamos a irla vigilando. ¿Te estás a gusto de haber venido por acá? ¿Oye ya puedes ir a bailar? Sí. ¿Sí? ¿Ya vas a bailar? ¿Ya estás más alegre? ¿Ya no sientes tanta cansancio y todo eso? No. ¿Ya no? Ah, bueno. Bueno, felicidades que se curó de su artritis, ¿eh? Y sin darle esteroides ni nada de esa cosa. Sin darles. ¿Verdad? Bueno, felicidades.